El momento de hablar de la orejona más hermosa. Regresa la actividad de la UEFA Champions League. El día de mañana son ocho partidos programados. Jornada 3 de 6 en la fase regular, en donde hay equipos que llevan paso perfecto. Pero otros, como el United, no han conocido la victoria. Estamos en tierra panamericana, en Chile. Chile frente a México. En el grupo A, Estadio Sausalito, al 28. Chile ataca el balón para Maximiliano Guerrero, que hace la pared con Damián Pizarro. Le devuelve el esférico Guerrero entre dos, tira y anota. El primero de la tarde-noche era para Chi-Chi-Chi-Le-Le-Le. Lo entendemos, también estaban jugando frente a su gente, pero México no quería dejarse atrás. Vamos a ver si lograrían darle la vuelta al resultado. Desde el fondo a la roja, Vicente Pizarro, con el paso pintado para Damián Pizarro. Pero excelente, Fernando Tapia salvando a la selección mexicana. Achicó bien, salió bien. Y evitaba el disparo. El balón parado para César Pérez. Y el balón al travesaño. Uy, se salvaba México en una nueva ocasión. A las 64, Guerrero, centra Pizarro. Excelente, Fernando Tapia en el rebote. Pizarro la vuela peor. Pero México, México deja ir. Las unidades, Lóano, Chile. No te despegues tras la pausa en contacto deportivo. Hoy es lunes de... No manches, y te vas a divertir. Así que quédate con nosotros. En las últimas fechas del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1, el subcampeonato del mexicano Sergio Checo Pérez se había visto amenazado por el británico Lewis Hamilton. Pero parece que la suerte está del lado del piloto tricolor, puesto que Hamilton fue descalificado en el Gran Premio de Estados Unidos. Todo esto de cara al Gran Premio de México. Díaz de Oda, vamos al estierre de la semana 7 de la temporada regular en el US Bank Stadium, la casa de los vikingos, enfrentando a los 49ers. Brooke Ferdy con 21 pases de notación y 3 interceptores a sus primeros 11 partidos de carrera, segundo mejor rating de la historia. Y aquí Kirk Cousins, completando con Jordan Addison para la notación ahora en la pista de baile. Ahí está la trayectoria, la defensa se quedó dormida y tendría la recepción libre para el touchdown. Ahora era turno de Christian McCaffrey respondiendo en la vía terrestre y consiguiendo el acarreo de 3 yarditas para la notación. Las cosas se ponían interesantes, 10 a 7. Veamos a Kirk Cousins, ya no da cuenta, haciendo conexión, saltando el brazo con Jordan Addison. Le arrebata de las manos el balón al defensivo. Y de esta forma, mete primera, segunda, tercera, segunda notación. Los aficionados de los 49ers no lo podían creer. Parecía que era intersección, pero quítate que ahí me voy. Así hay que aferrarse a los deditos de pie. Tercer cuarto, aparece Christian McCaffrey, la serie ofensiva para los 49ers de San Francisco. Luego les platico de qué estoy hablando. Aprovecho los bloqueos, escapa 10, 20, 35 yardas hasta el touchdown. Y las cosas se ponían 19 a 13. Pero ya les decía, la defensiva de los Vikings iban a responder. Brett Furti con 5 minutos en el reloj. Aparece con este pase que sería interceptado por Henry Vinald. Y estaban logrando mantener la ventaja con todo y el festejo. Una vez más, a la ofensiva, 30 segundos en el reloj. Furti se sale de la bolsa de protección. Y sería interceptado de nueva cuenta. Adiós a las esperanzas de los 49ers de sacar el resultado. Lo ganan los Vikings, 22-17. Me cambio, lo voy de bal por Blanquita. Vámonos a la serie de campeonato de la Liga Americana. Juego 7, los Rangers están enfrentando a los Astros. Adelis García con este el batazo profundo por el central. Anotaba Iván Carter, García, empatado con Nelson Cruz. Y por encima de Mike Napoli con récord de franquicia de carreras impulsadas en playoff con 16. Nos vamos a la tercera alta. García con el batazo que se pierde por el jardín derecho. El home run en solitario cuarto cuadrangular consecutivo de García. Son 9-6 ya en los playoff. Nos vamos a la puerta alta. ¿Quién más? García. Que ahora conecta el batazo que se va de gita al izquierdo. Anotaban Corey Seager y Iván Carter. García llega a 15 carreras impulsadas en una sola serie. ¡It's García Time! Octava alta. Bueno, ya no les platico de quién se trata. O sí, a Adelis García que conecta el batazo que se pierde por el jardín izquierdo. Subenir gratuito para los aficionados. Quinto cuadrangular consecutivo para el Bambi. Superando a Juan Igor González que la voló cuatro veces en los players de 1996. Pero esto aún no acaba. Novena baja. No hablamos de Fórmula 1. Hablamos de grandes ligas. Este es Leclerc. Pero José para cerrar. Vente acá el Tucker. Rolita segunda que es dominada por Matthew Siemens. Lanza primera. ¡Out! Se termina el partido. Adelis García es nombrado MVP de la serie de campeonato. Y por el otro lado, en la serie de campeonato de la Liga Nacional, Juego 6, los Divas querían emparejar las cosas. Algunos jugadores de los Eagles estaban en el estadio apoyando, obviamente, a los Phillies. Tommy Pan conectando este home run solitario para poner una carrera a cero. La pizarra. En la misma entrada aparece Lourdes Gurriel Jr. al bat. Apunta y dispara este cuadrangular. ¡Pum! 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 ¡Duro, duro! Sobra el duro ante el evento. Sí, los aficionados de los Phillies. Las cosas ya estaban 2 a 0. Aún en la segunda alta, hombre en primera. Longoria conecta este doble al jardín de izquierdo. Alex Thomas registraba 3 por 0 y a toda velocidad. Marry Kelly en la lamita. Veamos. Veamos a los aficionados de los Phillies. Y aparece justamente... Chocolate. ¡Uh! Chocolate. ¡Uh! Chocolate. ¡Oh! ¡Oh! Ni castellanos, Fritz Warner, Bryce Harper y Brandon Marsh se quedaron mirando. ¡Vámonos! Con Kelly que trabajó 5 entradas, 3 hits permitidos y 8 ponches recetados. En la quinta entrada estamos con Ketel Marte. ¿Listo? Y apunta conectando este triple. Corbin Carroll registraba. Y de esta forma se ponen 5-1 en la pizarra final. Los Divacs forzan el juego 7 en la serie. Empatada a 3.